hola buenos días a todos hola bueno yo aprovecho para hablar con todos nada este será el primer curso organizado con bueno entre creatia y wacom y hemos visto que mucha gente se ha animado y se ha apuntado entonces os quería comunicar que hemos planteado un calendario de estamos planteando un calendario de eventos y cada uno será será temático salir con un diferente tema bueno muchas gracias a todos por venir la verdad que no esperaba que tuviera tan buena acogida así que gracias por venir que es lo importante y nada pues la presentación va a ser un poquito diferente va a ser un poquito más informal sobre todo para que aprovechéis el tiempo en sacar información útil que es de lo que importa no para sobrellevar la cuarentena lo mejor posible que no sé desde dónde lo estáis viendo supongo que la mayoría estaréis aquí en españa pero bueno para los que luego lo vean pues así la hacemos un poquito más amena aunque sea este ratito y sacamos un poquito de información útil así que nada vamos a esperar dos minutines así si hay alguien más si creo que llegarán poco a poco y si no pues bueno vamos empezando porque la presentación yo pues no quiero alargarme mucho porque siempre quiero dar más información de la que me da tiempo pero bueno como entiendo que mucha gente que no viene el 3d es una presentación tan técnica como en otras ocasiones pues sí que quiero hacerlo un poquito más para todo el mundo aunque habrá algunas cosas seguramente que digan esto es un poco técnico pero intentaré que sea lo más artístico posible para la gente que no es que no sabe de z braz o de mayo o de 3d en general igual en este tiempo la gente está aprovechando para empezar a utilizar el programa puede ser tiempo para hacer cosas nuevas de hecho si lo repito de no cualquier pregunta podéis ir escribiendo en el chat aquí al lado vale y nosotros bueno yo iré apuntando preguntas y al final tendremos una media y ahora para que miguel conteste y también anda tus personajes en el escritorio de fondo moral bueno no he puesto todos los personajes los tengo en el salón porque soy bastante friki y lo has limpiado todo ahora si aquí trabajo lo intento dejar todo muy limpito pero luego en el salón está lleno de cómics y muñequitos vale pues yo no sé te dejaría yo me quito me quito el audio me quito el vídeo te dejo a ti si luego cuando acabe entra cuando sea final si empezamos con las preguntas vale yo comparto igualmente la pantalla vale 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 supongo que me veréis ahora pequeñito aquí en el rinito y la presentación se ve bien verdad si bien o bien a ver si creo que todos lo vean bien si dicen que sí perfecto bueno pues nada pues yo diría que podemos empezar no vamos y para hacer esperar a la gente mucho dejo a ti y si no si ya porque hay algunos que están conectados desde las 11 menos cuarto perfecto vale pues entonces nos vemos luego bueno pues lo he dicho bienvenidos a todos muchas gracias por venir la verdad que es un factor que la gente se reúne para estas cosas no no me lo esperaba y bueno vamos al lío muchas muchas gracias vale entonces bueno la presentación es de creación de personajes en 3d bueno quien ha organizado todo esto es y creatia igual con vale luego hablamos un poquito de ellos lo primero pues instagram que es miguelín y yo bajo miguelón para que los que no lo conozcan y crearé un hashtag que se llama y creatia miguelín entonces si queréis sacaros una foto viendo la presentación o una foto a mí o lo que sea pues luego me lo podéis mandar hacer una historia y os comparto que yo soy muy activo en redes luego hablamos de esto pero yo soy bastante activo sobre todo en Instagram vale entonces lo primero voy a poner mi presentación de personajes al menos algunos para que lo veáis es cortito y así pues los que anden un poco perdidos por lo menos vale no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Pues nada, estos son algunos de los personajes en los que he podido currar Luego hablamos sobre todo del último estudio en el que estoy, 23 lunes El resumen de la presentación es básicamente estos seis puntos Yo hablaré sobre todo del pipeline de una producción 3D Para que sepáis sobre todo cómo enfocar Cómo hacer un personaje en una producción Que es diferente de cuando lo haces en casa Y ya lo que es en sí el hacer el personaje, ¿vale? Buscar referencias por internet o por donde sea Hacer unas ilustraciones del concept Hacer el primer sculpt, el volumen como programa de sculptido Hacer el modelo 3D ya propiamente dicho para usarlo dentro de la producción Y al final expresiones y alguna cosita más de regalo, ¿vale? Entonces yo he distribuido la presentación así, ¿vale? Con estos iconitos El primer punto es pipeline para que luego no os perdáis Y que sepáis que estamos en el mismo Entonces aquí se explica pues muy claramente Con un esquema, unos dibujitos Lo que es el proceso de una producción 3D, ¿vale? Empieza todo con una idea Me tiene una idea, escribe un guión, hace una storyboard Animática, bueno, ya lo veis, está muy claro Nuestro punto, nuestra tarea Realmente como artistas 3D Pues sí que estaría más en modelado Algunos texturizado y trabajaríamos mucho con rigging Porque este trabajo entre modeling y rigging Pues es muy Un trabajo continuo También podríamos estar un poco en research and development Un poquito en Investigar Y depende de los tiempos también de las producciones O si no tenemos ilustración o concept Un poquito en diseño, depende de cada uno, ¿vale? Y luego ya pues A lo mejor un poquito más Pero sobre todo para que estéis un poquito centrados Donde estaréis, ¿vale? Yo hablo de 23 lunes Yo en 23 lunes llevo ya bastantes años Después de saltar por ahí en varias empresas Pues llegué a 23 lunes Hace ya creo que 8 años, 7 Entonces, bueno Es un equipo muy pequeño La media suelen ser 12 personas Ahora somos un poquito más A veces somos bastantes más A veces un poquito menos Pero más o menos la media anda por ahí Entonces, pues hablaba de los departamentos Claro, en una producción grande Hay departamentos de decenas de personas En una empresa pequeñita O mediana Los departamentos a veces Pues claro Si somos 12 Si hay muchos departamentos Suelen ser una, dos personas Lo máximo tres Creo que hemos sido ¿Vale? Entonces eso es muy importante Como artistas 3D Porque a veces estamos En diferentes tipos de producciones En diferentes proyectos Tenemos que hacer para cada proyecto Varios personajes Y hay un tiempo determinado Entonces hay que organizarse muy bien No estas cuatro meses Como en una producción En un largometraje Haciendo un personaje 2 Tienes que organizarte mucho ¿Vale? Y entonces quiero hablar un poco de ellos Porque no es peloteo Pero realmente se está muy a gusto Se está muy guay Es un estudio que los jefes Pues escuchan a todo el mundo También somos pequeños Y hacemos algunas reuniones Entonces Está guay que se hable Que se tenga la libertad Para decir lo que quiera Sobre la historia Incluso El guión O el acabado de un personaje Lo que sea Y te escuchan La verdad que eso mola Y bueno Tiene que haber buen ambiente Esto es fundamental Claro En cualquier sitio Cuando una empresa es muy grande Pues bueno Si a lo mejor hay alguien Que no acabas de llevarte bien Pues no pasa nada Puedes evitar O intentar Llevarlo de la mejor forma En un equipo pequeño Tienen que estar todas las piezas Del engranaje Muy bien Muy bien Muy bien llevadas ¿Vale? Hay muy buen rollo Y entonces bueno Así que hay un sentimiento Por sacar los proyectos adelante Curramos mucho Pero Pero hacemos Con un buen rollito Bueno Los dos de arriba Son los jefes Son Jordi y Bor Solo quería que Les pusierais cara ¿Vale? Y aquí Pues nos hemos sacado una foto Cuando estamos trabajando desde casa Por lo del coronavirus Pues el otro día Hicimos una reunión Y aquí están todos Sombrillantes Y nada Bueno Empiezo a hablar un poco de personaje Ya os he hablado El resumen sería El concepto La búsqueda de referencias El Skull Propiamente dicho En un programa de Skullpido ZBrush Macbox Lo que uséis El modelo 3D Ya con sus problemas técnicos Y las expresiones Y empezamos de lleno ¿Vale? Parte 2 Referencias ¿Qué buscamos? Pues preguntamos Tanto al cliente Como si se ha escrito un guión O si O si ya se sabe un poco Cómo es el personaje Y preguntamos Si tienen una idea clara De cómo es visualmente Hay veces que sí Que se tienen claras Por parte de clientes Y a quien sea A veces no Entonces Jordi a veces Hace esta serie de Presentaciones A los clientes Esto se hizo Para el proyecto De por siempre jamás Que fue el último Anuncio Un corto de 3 minutos Para Navidad De Audi Y entonces Les hizo este pequeño esquema Que era lo que buscaban Buscaban para la princesa Para la protagonista Un diseño más clásico Así más suavecito Con formas redondeadas Y sencillas Pues con esa sensación Como de dibujo Y una Unseider así más suavecito Sin textura Podíamos buscar Un diseño un poco más moderno Con ángulos Pues como más marcados Un poco más complejo Con las texturas Ves la cara Un poquito con Con más textura Más pintado Un poco más realista Los materiales ¿Vale? Que era un poco menos infantil A veces les explicamos También que puede haber Diferentes Acabados de piel Tanto de cejas O de pelo A veces también se hace geometría Si quieren equis lleno ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué les gusta? Realmente lo que queremos A veces es ver ¿Qué es lo que les gusta? ¿No? Para el personaje principal Para la princesa Y nosotros les dijimos Pues vale Nosotros creemos Que quedaría muy bien Pues un diseño clásico Un equilibrio Del diseño clásico Y algo más moderno ¿Vale? Un poquito más de textura Entonces esta imagen Les gustó Y fuimos por ahí ¿Vale? Si es un proyecto propio Evidentemente Eliges tú Busca referencias Eliges O lo tienes claro Ya desde el principio Cuando tratas con cliente Pues bueno Tienes que buscar un poco Lo que quieran Entonces parte 3 ¿Cómo es el personaje? Empezar a dibujar Y empezar a ilustrar Y qué es lo que quiere el cliente En este caso Nosotros en 23 lunes Pues tenemos unos ilustradores Que son los que suelen dibujar Principalmente Los concept artists Y siempre que el tiempo Se hace Pues esos Bacetos O esas ilustraciones A veces se hace Directamente en 3D Por falta de tiempo Pero bueno Es importante Buscar Pues ese resultado Entonces aquí Os presento Este esquemita Que es un poco Un triángulo de la muerte ¿No? Que es Cómo conseguir algo bueno O sea un resultado Que a ti te guste Y que sea bueno Para el estudio En el tiempo que tienes Que suele ser bastante limitado Y que al cliente le guste Entonces claro Si hay mucho tiempo Pues se pueden hacer Cosas muy chulas Pero normalmente No hay tiempo La media en 23 Yo creo que es de 3 meses Por proyecto A veces hemos hecho proyectos En un mes Y a veces lo hemos hecho En más meses Pero yo creo que la media Andará por ahí ¿Vale? Y bueno Este es el primer concept El de la izquierda Lo veis Esto lo hizo Luis Gaspardo Que es uno de los concept artists Fue lo primero que dieron Yo creo Y nos gustó Y bueno Después de muchos dibujos Porque tampoco se podía recopilar Todos Os puedo mostrar estos Que es en los que ya andaban al final Pues bueno Les fuimos mostrando Diferentes cosas No solo Qué apariencia iba a tener Sino qué tipo de peinado Les gustaría Entonces Hicimos una serie de bocetos De dibujos Para ver exactamente Al cliente Qué es lo que quiere Porque a veces no lo saben Y también bueno Pues para buscar artísticamente Cuál es el mejor resultado Con la ropa Ocurría un poco lo mismo Empezamos por algo más sencillo Pero después Pues bueno Yo sí que quisieron Algo más complejo Y algo más bonito ¿No? En este caso Pues este fue El diseño final Después de De ir y venir ¿Vale? Ya os digo Tanto del príncipe Como de la princesa Como iban a ser pilotos De carreras Pues ellos Ellos querían que El vestido Veis Está un poquito explicado Que el cuello del vestido Se cerrara Como si fuera un mono De piloto de carreras Como el de él Entonces en este caso Sí que fue un poco Más problemático No solo diseñarlo Sino también hacerlo En 3D Pero bueno Más o menos Este fue el El diseño final ¿Vale? Y os pongo ejemplos De otros proyectos Porque no me quiero centrar En uno Este fue el cortometraje Anterior de Audi El año anterior De la muñeca Que eligió conducir Este fue el primer concept Que se hizo Y luego pues bueno Yo lo modelando Sí que se va cambiando Entonces hay veces Que por las necesidades De la producción No se está cerrado Un concept Más con estos tiempos A veces en 3D Es que queda mejor De una determinada manera O incluso Cuando ya se ha pasado En la fase De modelado O el cliente O el director de arte Quien sea Dice Mira vamos a probar Por aquí Porque yo creo Que quedará mejor ¿No? O sea Jordi El director A veces Pues viendo la animática Dice Tiene los brazos muy grandes O no nos acaba de gustar En cámara Y se va cambiando Eso es lo que muere ¿Vale? Esto también Lo hicimos para una peli Que eran unos tapices Que se iban como animando Entonces el diseño Entonces el diseño principal El primero era como Con la cabeza más grande Luego lo fuimos cambiando También Para que se parecieran A los personajes De la propia película Y esto Bueno Esto es un concept Que hizo Tiago Häusel Para un anuncio Es Flecky Es una mascota de cereales De Hacemos los anuncios Y El de la derecha Veis que tiene una pose así Como más gamberra Fue el primero que hizo Y luego le dijimos Que lo neutralizara Porque cuando Tienes que hacer un personaje Normalmente Lo modelas En lo que se llama pose T Que es el personaje Pues formando una T Así con los brazos Abiertos O el pose A Que es 45 grados los brazos Como está en este caso Pero sobre todo Que todo sea neutral La boca Los ojos Que no tenga ningún tipo De expresividad Porque vosotros Lo vais a modelar Lo vais a crear ¿Vale? En esa pose Y a partir de ahí Luego vais a hacer las expresiones ¿De acuerdo? Entonces Para que veáis un poco el cambio En este caso Luego el diseño cambió Como era una mascota para niños Pues el principio Era un poco más gamberretes Luego pues os pongo Algunos ejemplitos ¿Más veces que? Te cante tienes Cuando estás estanteando Y se te ha caído Vale Veis sobre todo Que la boca está más suavizada Las comisuras Incluso los dientes Para que no fuera tan agresivo Estas cosas se van cambiando Este es el último Que hemos hecho Quiero que lo veáis Así veis también Los otros personajes Y una vez que tenemos el diseño Lo que es el concept Muy definido Y acabadito Pues pasamos a lo que es Buscar el volumen ¿Vale? Entonces Realmente necesitamos Conocimientos importantes De De anatomía Y de escultura Yo recomiendo este libro Anatomy for Sculptors De Uldis Zarins Es muy guay Lo podéis comprar Creo que en Amazon Bueno es un libro digital Está guay porque simplifica Muy bien las formas De algo realista Para un escultor Sobre todo 3D Viene muy bien Lo recomiendo ¿Vale? Viene como funcionan Todos los músculos La amplificación de volúmenes Cuando se mueven Que cambian ¿De acuerdo? Os recomiendo este libro Y hacemos un primer docente Para los que no uséis Zeta Horas Zeta Horas es como un programa De esculpido en barro Pero digital Es como si hiciéramos Una escultura con barro Con las propias manos O con herramientas de escultor Pero con Con el ordenador Es un programa digital Entonces se suele usar Normalmente Pues la tableta Más que nada Porque es como dibujar Entonces todo lo artístico Será Será mejor Hacemos un primer boceto Veis que se ven Como unas caras facetadas Esto depende del número De geometría que tenga ¿Vale? A menos geometría Pues será más facetada Como en videojuegos Entonces Nosotros siempre hacemos Algo muy sencillo Pero con unos volúmenes Que funcionen ¿De acuerdo? Este es uno de mis Principales consejos Pero bueno Luego entraremos Entonces se le pasa Al director de arte Pues en este caso Borba Nos va dando feedback Oye mira Necesitamos que esto Sea más anatómico Que esto se marque más Esta parte me gusta Pero Vamos a investigar un poquito ¿No? Vamos a probar Porque Ese paso del 2D al 3D A veces No es como esperamos El paso del 2D al 3D Es complicado Porque en el 2D Tú puedes dibujar Lo que quieras Bueno Si ya has dibujado Pensando en 3D Pues sí que se puede Reinterpretar mejor Pero si no Es más complicado Y además También esa parte Es muy bonita ¿No? Cómo es el personaje Del concept Al 3D Cómo sería darle vida En realidad En un entorno de 3D Y esa búsqueda Yo creo que Bueno A mí me gusta mucho Es de ver que a mí me gusta Y Bueno Se va dando Un poco de feedback Para mí Uno de los consejos Más importantes De que os podéis quedar Con esta presentación Es esto Es que en menos es más Sobre todo en los programas De esculpido Que muchos empezaréis O muchos ya estaréis Seréis experimentados En Zbras Tú vas como Dándole más geometría Va como por niveles Y entonces Tienes más detalle Tienes más geometría Para darle más detalle Para hacer hasta poros Venas Arrujas Entonces mi consejo es O todo a nivel de diseño Que intentéis Encontrar esa primera forma Ese primer volumen Con poca geometría ¿Vale? Porque si no os pondréis A detallar Y habréis perdido Esa frescura O esa búsqueda Del personaje ¿De acuerdo? Es muy guay Ponerse a detallar Más se hace realista ¿No? Aquí estamos hablando Más de cartoon Yo trabajo más en cartoon Pero es muy fácil perderlo Entonces Quedaros De antes de subdividir Buscar bien el volumen Dadle vueltas Que todo funcione bien Luego ya Después es más fácil Acabar el personaje ¿Vale? Entonces Una vez está Se hacen unos cambios rápidos También a última hora Porque a veces estás Lo juego te falla Estás cansado Y Puedes estar equivocado Entonces se hacen Unos pequeños fallos Y al final Pues se queda con un volumen Esto es lo que se quedó Más o menos Como cerrado En Z Vale Le hicimos unos pelos así Con unos cilindros Y Y tiramos para adelante Para la malla ¿Ok? Entonces Os pongo también Otros ejemplos de personaje En este caso Fue para otro anuncio De Diabalas De un yogur Y Y Bueno Pues el personaje Tenía así como la cabeza Muy grande Pero sí que querían Que no fuera tan cartoon Pues también Esa búsqueda de anatomía De músculos De proporciones Tienes que tenerla en cuenta ¿Vale? Simplemente Para que lo veáis Este estampo CT Este también Este fue para una cinemática De Ubisoft De un videojuego Era un gigante así Como de lava Entonces Bueno esto fue un rediseño Porque no ya no lo oyeron Luego hicimos Diferente Y las piezas Pues también Los músculos En este caso Eran diferentes Y eran Independientes ¿De acuerdo? No era una misma malla Si no pues El hombro salía Y el bíceps también Tenían como medio que flotar Ok La primera versión De Flecky Este fue el primer School que me hice Que veis que Tiene Tiene sus fallitos Pero fue un poco Buscar el personaje Y luego ya Pues se va cambiando Poco a poco Veis que va siendo Más Más Para niños En este caso Necesitábamos un personaje Que era como un muñeco Un pony Muy rápido Esto creo que se hizo En dos horas Necesitábamos algo Muy rápido Porque iba a aparecer En un plano Y de pasada O sea Iba a ser algo Muy muy rápido Entonces bueno Que a veces también Casi sin concept A veces Yo creo que en este Si que hubo un concept Pero a veces sin concept Se tiene que hacer algo Más rápido De la producción Ya os digo Esto fue para un pitch Bueno Los que no lo sepáis Los pitchs son como Concursos Que hacen las empresas Hacen las agencias Para ver Quien hace Mi producto Lo que sea Link of Legends Pues saca un pitch Para empresas de animación A ver quien hace La cinemática A veces es más cerrada Y a veces son varias empresas Entonces tienes que hacer algo Para ganarlo ¿No? Sea por presentación O por el producto Que enseñas O por precio O por lo que sea En este caso Era un anuncio Para Italia Para una cerveza Ceres Y entonces Pues hizo Luis un concept Era como un broquero Yo me esculpí esto Bastante rápido Ya directamente En pose Porque no queríamos Que fuera en producción Lo que queríamos Era presentar la imagen Y el director De arte Borse Seide Se hizo este render Tan chulo Y al final Lo ganamos Entonces Fue muy rápido Pero podéis usar también Zetas para esta serie de cosas Para buscar algo muy rápido Y luego ya empezar El personaje Desde cero Y hacerlo bien Esto ya es muy técnico Pero es para la gente Que está interesada Que aseguro que muchos ya lo saben Pero bueno Cuando tienes este personaje Ya acabado Con todos los detalles Y quieres empezar a trabajar Y quieres empezar a trabajar en Maya Y ahora explicaré Para qué Pasarlo a Maya Necesitamos una serie De cosas De procesos Para trabajar Nosotros Yo uso mucho El decimation Para llevarme el detalle A Maya Y el CTR Messer Para tener una primera Versión del personaje En producción Por ejemplo Ya tenemos el personaje Los riggers Quieren empezar a hacer Un primer rig Pero claro No tenemos la topología bien No tenemos el personaje acabado Entonces en ZBrush Y en muchos otros programas Hay unas herramientas automáticas Que te hacen Veis esto de la derecha Que es como una geometría Más simpática Esta geometría es errónea Pero ya sirve Para tener un volumen claro Y que ellos empiecen a poner El rig Que es el esqueleto Los riggers son los que colocan huesos Dentro del cuerpo Y van pensando Para que las cosas Se vayan moviendo bien La cara Esa geometría Que es el esqueleto Vale Vale Ahora os voy a hablar un poco Entramos ya directamente En el modelo Cómo hacer un modelo En producción Y os quiero contar Antes de nada Es que mucha gente me pregunta Oye ¿Por qué no coges El ZBrush Que ya lo tienes hecho? Veis esto del medio Sería un poco En alta resolución Más o menos Y trabajáis con eso Claro Al final En 3D No puedes trabajar En alta resolución Al final Es como un videojuego Si tú tienes un Un escenario Con muchos personajes O personajes muy detallados Con gráficos muy realistas Pero el motor no tira Pues los FPS No funcionan Entonces esto es un poco En resumen lo mismo Tú necesitas tener Toda esa información En geometría En poca geometría ¿Vale? Para que Para que se pueda deformar Bien y fácilmente Y esté más optimizado El resumen es ese Bajar la resolución Para que funcione mejor Es como una parte técnica Pero no lo puedes hacer De cualquier forma Si lo haces de cualquier forma Te ocurre esto Que queda mal Veis que tiene Estos pinchitos Estas arrugas Está mal Está incorrecto Entonces hay que hacerlo bien ¿Vale? Entonces ya pasamos a esta parte Que es directamente El modelo 3D en producción Una vez que ya tenemos El personaje Bonito Nos gusta ¿No? Tiene appeal Y hemos encontrado Lo que a todo el mundo Más o menos Le apasiona Tenemos que pensar Qué hace el personaje Se mueve mucho Usa mucho las manos Se ve Habla Gesticula muchísimo No lo hace ¿Vale? Porque dependiendo De lo que haga Haremos el personaje De una forma u otra Y además Nos centraremos más En unas cosas Que en otras Os lo voy a repetir Si es una producción Para una peli Pues evidentemente Le daremos detalle a todo Pero afrontar los problemas Y buscar las soluciones Dependen de lo que haga El personaje ¿Vale? Quedaos con eso Entonces depende De las necesidades Y el tiempo que tenemos Buscaremos unas soluciones U otras Y aquí os voy a hablar Un poco de lo que es La topología ¿Vale? Para los que no lo sepáis Es un poco lo que os decía Si tienes alguna alta resolución Tienes que hacerlo En baja resolución Pero de una forma ordenada ¿No? La topología es eso La distribución De esos ejes Que veis Esas líneas Son los ejes Que rodean los polígonos ¿No? En todo entorno 3D Entonces es la ordenación De esas mes De esas geometrías Claro Esa ordenación No puede ser De cualquier forma Tiene que ser Regida por una serie De leyes Que ya Están muy estudiadas Hay gente que las ha estudiado Y entonces Si tú te quieres dedicar a ello Las tienes que aprender Porque si quieres Que el personaje Siga estando bien Sea correcto Y funcione Tienes que aplicarlas En resumen Es un poco Una de las reglas Más importantes Para mí Es el sentido común ¿Vale? Pero ahora lo explicamos Hay un libro Que se llama The Art of Moving Points El libro Me lo podéis comprar También en su página web Y en Amazon Bueno En algunos sitios Por ahí creo que está Que te explica Un poquito De pues esas direcciones Cómo tienen que ocurrir No quiero centrarme Mucho en esto Porque es más técnico Y no hace falta Además la gente Ahora me está pensando ¿Qué es esto? Pero bueno Sí que intuís Algunas cosas Que son Que esto sea vertical Que rodee El auricular del ojo ¿Vale? Él explica con Gips Muy bien Ese sentido común Del que yo hablo Si el tronco Se tiene que mover Hacia adelante Y tienen que parecer Que hay unas arrugas Ahí de los abdominales Pues claro Evidentemente cortaremos Haremos esa topología En esa dirección ¿No? Es por ejemplo En el brazo Si yo el brazo Lo tengo que girar así Y quiero que aparezca aquí Una arruga O esta dirección De brazo ante brazo Pues directamente La topología La haremos así Claro No tiene sentido Hacerla en otra dirección ¿No? Es un poco lógico Si quiero que se marque El párpado Pues también haré Una circunferencia A través del párpado Si quiero que la boca Se marque El labio Pues exactamente lo mismo Si quiero que esta arruga Que va desde Esta fosa Desde la nariz Hasta la comisura De la boca Se marque ¿Veis? Pues tendría que marcar Ahí una topología Son cosas lógicas Luego tiene sus reglas De poles Bueno De una serie de puntos Esos puntos que he seleccionado Pero quedaos con eso La ordenación Para que un personaje funcione Entonces Yo antes de empezar A esa parte técnica Y artística Que yo hablo siempre Que cuando tú haces Un personaje en 3D Y te mola Dices Buah, cómo mola este personaje Estoy contento Lo haces en ZBrush Pero luego En producción es diferente En producción tiene que funcionar Y esa es una parte Muy importante De nuestro trabajo Como modeladores Buscar ese 50% Entre artístico y técnico Y pasar eso Que hemos conseguido En ZBrush A Maya O al programa Que vayáis a usar Nosotros usamos A todo eso Entonces Como esa parte Es complicada No perder ese volumen Y añadir más detalles Y que encima La topología funcione Yo me hago unos dibujos Por encima De los pantallazos ¿Veis? De dónde van a ir los poles Bueno, cómo van a ser Las direcciones Para mí es muy útil Porque luego Me ahorro mucho tiempo Y hago un pequeño estudio De cómo va a ser A veces directamente Lo pinto en textura O no sé en este caso Y así Pues Puedo reconocer bien Los varios ¿Vale? Entonces Para los interesados Hay muchos métodos Yo uso El Make Life Para el objeto en alta Y luego en Maya Con el 4 Voy dibujando Esa topología ¿Veis? Que se van creando Estos polígonos Hay gente que se me dice Que es automático No Es automático Si lo haces con algo ZRM O algo automático Pero eso no funciona Tienes que hacerlo a mano Luego cuando tienes experiencia Se va haciendo mucho más rápido Y se van haciendo loops enteros ¿Vale? Pero Creo que entendáis Que esta es la manera ¿Ok? Entonces Otra parte de nuestro trabajo De nuestras tareas De nuestro trabajo Como artistas De personajes Pues es hacer los ojos Los ojos Tanto las esferas Con su iris O su pupila En geometría Como el cristalino Que lo rodea Veis abajo A la izquierda Que también tiene Un poquito de volumen Estudiar esa anatomía En final real Y intentar Traspasarla Por un entorno cartoon Que es cuando Al final el cartoon Es una simplificación Entonces si tenemos que hacer También las pestañas Si las vamos a hacer En este caso Yo las hice con un alfa Polígonos con un alfa Pues si van a ser Pelos de verdad Con XY O con geometría ¿De acuerdo? Las cejas lo mismo Bueno El pelo Todo este trabajo Colocar esos ojos En cartoon Los ojos son muy grandes Y traspasan ¿No? También tenemos que colocarlos Ver que realmente Con los párpados Quedan bien No hay agujeros Que quede la forma Del ojo bonita ¿De acuerdo? Que todo funcione Lo mismo con los dientes Con la dentadura Y la lengua También hacerlos Colocarlos en su posición Hacer la garganta por dentro Que no haya huecos extraños Por eso necesitas Conocer la realidad Que el grosor del labio Sea El que corresponde Que toca con los dientes ¿Ok? Esta serie de cosas Que cuando lo veas Pues no digas Que es raro ¿Qué es esto? ¿Ok? Entonces Bueno En este caso Pues siempre jamás Pues acabamos más o menos Esta princesa Con una topología así Aunque luego se cambió Pero ya empezamos A trabajar con esta Le hicimos una textura base ¿Veis? A veces hago una texturita base También Para ver cómo quedan las cosas ¿Veis? El labio Si realmente Está en su posición Bueno Para buscar también Un poco el rey del personaje Para ver si nos gusta Hacer las primeras pruebas ¿Veis? Hasta el pelo Es una geometría pintada Pero ya vas viendo Un poco para dónde va Y cuando ya tengo Esa topología Que ya no hablo Mucho más de tipología Aquí intento Que sea suavecito Entonces Yo en Maya Le pongo un material Con un brillo Muy amplio Muy abierto Un especular amplio Le pongo un bling Para ver esos pequeños detalles Porque se ven mejor Y entonces Si hay algo Que no me gusta Pues lo acabo De cambiar Pero ya en Maya Moviendo casi vértices Ejes No es como decir Te habrás que Con la brocha Te llevas todo ¿De acuerdo? Aquí tiene que ser Un trabajo más preciso Más finito Y como tiene menos geometría Pues tienes que tener Mucho más cuidado Es esto El trabajo artístico Y técnico Que yo hablo Y del que cuando se tiene tiempo Está guay Pero es complicado Que es buscar Ese appeal Del personaje Pero que sea Técnico Y productivo Y correcto ¿De acuerdo? Entonces bueno Nos quedamos más o menos Con esto Nos gustan las proporciones Y luego suele haber cambios Esto también fue para otro proyecto Pero luego pues El director de arte Suele dar feedback O quien sea Ya os digo Que se escucha Todo el mundo Y a veces Lo llevamos Así de una forma amplia Para que todo el mundo En 23 Opine Pero bueno Que suele dar más feedback Que es un Trabajo muy continuo Por eso Os aconsejo Que cuando estéis Con un personaje No os quedéis Con la primera Sino que le dais mil vueltas Le dais cosas nuevas Y bueno Que investigar Y probar Viene siempre muy bien ¿Vale? Entonces os pongo Otros ejemplitos De personajes Lo mismo Para no centrarme Esta fue la chica La princesa La muñeca del primero Era una muñeca tipo Barbie Entonces le tuve que acceder El cuerpo diferente ¿Veis? Como si tuviera Diferentes piezas Como un mecanismo Para que girara Como las muñecas De verdad Entonces la topo Es importante Y el volumen Es importante Para que esto Se deforme Correctamente ¿Vale? La topología Que a lo mejor Me he olvidado Es eso Es la distribución De ejes Para que algo Se deforme Con naturalidad ¿De acuerdo? Que se mueva bien Al final Lo que vamos a hacer Es deformar esto El brazo Lo vamos a deformar La cara La vamos a deformar Para que sonría Entonces Es deformar Una geometría A la derecha Estaba un personaje De Triptomax Que al final Solo iban a ser Las manos en una pieza Y la cabeza Porque por dentro Era todo ropa Era como un muñeco de trapo Le hicimos todo el cuerpo Para pesarlo Pero luego En la pieza final Solamente era cabeza Y manos O sea Por dentro La ropa se Se aplastaba Como si no tuviera nada Como un personajito Un mappet ¿Vale? Entonces bueno En proyectos más realistas Ahora estamos haciendo Un proyecto bastante más realista Lo mismo Tienes que aplicar Esa regla Tanto de volúmenes Como de topología Y lo que conoces Con nuevas leyes ¿No? Claro Necesitas más geometría ¿Veis? En medio que hay una expresión Que tiene muchas arruguitas Claro Necesitamos Tener más geo Para marcar esas arrugas ¿No? Hay muchas Formas Pero bueno Lo importante es investigar ¿No? Hay formas De hacer esas arrugas Con mapa de desplazamiento Que se llama Que no voy a entrar mucho Pero bueno O lo puedes hacer en geometría Al final Pues vimos que las grandes empresas Lo hacían con geometría Pero vamos Entonces Primero tienes que tener La topología muy clara En base Para luego subdividir Y luego los blends Hacerlos mejor Bueno Simplemente que sepáis Que hay que estudiarlo muy bien ¿Vale? Y a veces tienes personajes Que tienen complicaciones añadidas Este personaje Por ejemplo Tiene la bandíbula así Hacia afuera Con los dientes así que le salen Y no es muy típico Entonces Necesitas estudiar Qué necesidades Tiene este personaje Necesitas pensar Vale Pues no quiero que los dientes Se llama mucho Porque además es parte De la personalidad Del personaje Cómo va a funcionar La comisura Voy a cambiar también La topo Por la parte de la tecnología ¿De acuerdo? Y yo me hago siempre Y yo me hago siempre Unas pruebas Imagen que os ponía Que estaba deformado Con arrugas Tenemos que conseguir eso Que sea bonito Que sea correcto Natural Y que no tenga fallos ¿Vale? Os pongo cómo quedó El personaje final Es una cinemática También para Boy So A lo mejor El personaje final Y así lo veis ¡Oops! Bueno pues eso veis Que tenéis un poco Que pensar En todas las expresiones Que va a hacer Lo mismo El principio Pues en el principio Usé la misma base De la chica Porque esto facilita Mucho el trabajo A veces en las producciones Que el tiempo Está muy justo ¿Ok? Entonces La topología es la misma A partir de la chica Bueno en realidad Lo hice al revés Pero para que sepáis Partir de un personaje Para hacer el otro Entonces a veces No pasas Tanto por zeta O lo puedes hacer Pero a veces Tienes que hacer variaciones En producciones así Y más rápidas ¿Ok? O que requieran Mucho público Por ejemplo Que no se ve mucho Este fue otro proyecto Para Ubisoft De Elemental of Guardians Bueno Yo también en escena Para que veáis también A veces se prueba Y se van viendo In situ las cosas Si funcionan o no funcionan Veis la ropa Que también se va deformando Entonces Nuestro trabajo Como modeladores También es hacer Por supuesto La ropa Y los assets Que lleven Los propios Que lleve un personaje Incluso si somos modeladores O artistas No solo de personajes ¿Vale? Yo en este caso Porque trabajo de personajes También he hecho escenarios Pero hay gente Que solamente hace escenarios Modeladores de escenarios O de props ¿Vale? Cuando esta es la chica Directamente también Para que la veáis Otro anuncio diferente Que necesitamos Que utilice mucha topología Pues un perro Que necesita Una forma diferente Las partitas muy pequeñas Una topología diferente Solo son ejemplos Para que lo veáis En el caso del gigante Que veáis exactamente Que no tiene Absolutamente nada que ver Con otros personajes ¿Veis cuando Por ejemplo Las manos Cuando juntamos dos luz En maya Los avisamos Y conseguimos Que tenga esa Esa pequeña dureza ¿De acuerdo? Que en un programa de escupión Necesitaríamos mucha geometría Para que Entendáis sobre todo Los que nos dedicáis a ello Por qué se hace esto En 3D ¿Vale? Otro personaje Este es Flecky El del anuncio Claro Es un personaje Que se deforma muchísimo Es muy muy cartoon Entonces necesitamos Que tenga Poca geometría Para que sea muy suavecito Para que esa deformación De los loops No se vea rara Pero que sea bonito Y con una distribución En concreto ¿Veis que es parecido Al primer concepto De este neutro Que os enseñé Porque luego se va La cara Estirar muchísimo Necesitamos que esté Muy ordenado Y bueno Es eso Es lo que os digo Una mezcla entre Artístico y técnico Que tenéis que buscar Este es otro De otro anuncio De los dinos De las galletas dinosaurios También pues tenía Que ser muy sencillito Fue una Interpretación Del primer dino Que se hizo Que querían que Hiciéramos una interpretación Entonces hicimos Unos nuevos Que son estos Poco recordando los antiguos Pero veis Con un acabado diferente Más realista Y diferente Veis Flecky La boca aquí Ya está más abierta Partimos de algo Muy pequeñito Muy cerrado Incluso la boca Se abre mucho más El labio inferior Traspasa a veces El cuello De la ropa ¿Vale? Es muy bestia Entonces claro El espacio De esa geometría A veces se contrae Muchos looks En una parte Y se ven cosas raras Por eso tiene que estar Todo muy ordenado ¿Ok? Bueno aquí lo veis No hay cosas raras No hay pins Siempre tienes que conseguir Que eso se vea suave Para que el render Quede bonito Los ojos por ejemplo Normalmente son esferas Pero el Flecky No eran esferas El diseño era O al lado Hacia arriba Pero claro Los iris Tienen que ser Circulares Esto es muy complicado Sobre todo Cuando lo tienes Hacerlo técnicamente Trabajas con la rig Buscar una manera De conseguirlo Y que no cante Y que no quede mal Entonces Es complicado Pero bueno Que a veces O sea A veces os enfrentáis A problemas Que no Que no os imaginabais Que os enfrentaríais Pero tenéis que buscar soluciones Y no vale Con que lo sepáis Lo que sepáis de 3D Hay que investigar muchísimo Y a veces Pues está guay Que alguien os enseñe O ver tutoriales O incluso hablar Con quien sea Que siempre hay una solución Siempre hay diferentes Soluciones para un problema Cuestiones Encontrar el más productivo A veces más rápido O el mejor Bueno Cuando el personaje Es un poquito más complicado Pero No requiere Mucha deformación Y expresividad Pues a veces Se tira de algo Mucho más geo En este caso Lo único que hacía Era abrir la boca Y tirar fuego Y se veía más o menos de lejos Entonces Necesidades Soluciones Este fue el gigante Para la peli de Ender Que hicimos hace años Entonces Tenía como Unas raíces Que le juntaban la cara Con la parte aquí Del pecho Y Y de los hombros Era muy raro Entonces claro La topología cambiaba Absolutamente todo Pero bueno La cara sí que tenía que tener Más o menos Los mismos looks Y luego trabajar Sobre esas raíces Para ver Que se hacía Esto sí que fue una investigación Porque No es algo que te sueles enfrentar ¿Vale? A veces también Haces personajes Hats of face Inorgánicos Con durezas ¿Vale? De hecho hay gente Que se dedica Exclusivamente a hacer Este tipo de personajes Robots Más realistas La topología es diferente Porque no requiere Tanta deformación Orgánica Necesita que esto Se mueva así Necesita que se mueva Pues como algo Se mueve Pues Un entrenaje De acuerdo Entonces La topología suele ser Diferente Suele ser más Como modelos Escenarios Y props ¿Ok? Este caso fue también Para la cinemática De Reservoir Dogs De un videojuego Nos dieron los diseños ¿Vale? De que veis El primero es un diseño Hicimos un rediseño Porque esto era Los personajes del juego Nosotros íbamos a hacer La cinemática Entonces bueno Pues si queréis Esto Fue un rediseño diferente Y Es lo que os digo A veces os da el concept Pero a veces A veces no A veces tenéis que ir in situ Y esto lo hicimos en un mes Este anuncio Aquí lo mismo ¿No? Los personajes Estas son los primeros planos Con los rediseños que hicimos Para que veáis la topo La topo de la cara Era la misma Lo mismo Poco tiempo Buscar soluciones Pues con la misma Geo Primero hice el personaje Este del medio Mr. Blunt Y después pues A partir de esa topo Ya lo hicimos en más ¿Vale? Y aquí os voy a hablar Un poquito Muy poquito De la sub-b Para los que no lo sepáis Las uves Yo la mejor forma Que tengo De explicar las uves Es Digo que es como La piel de los personajes ¿Vale? Es como si cogiéramos Un tomate Y le hicieramos Una Raja así Con un cuchillo Le sacáramos la piel Le sacáramos la piel ¿Vale? Cogiéramos la piel Y la aplastáramos Contra la pared ¿Vale? Entonces Tendríamos estirada Esa piel Podríamos Si tuviéramos Unos acrílicos Dibujar ahí Lo que quisiéramos El globo terráqueo Por ejemplo O un dibujo Y luego coger esa piel Cuando hemos acabado De pintar Y volvérsela a colocar El tomate ¿No? Tendríamos un tomate Pues como pintado ¿Ok? Yo creo que es la mejor forma Podríamos coger el tomate Y pintarlo alrededor Pero Como no podemos hacer eso En la realidad Pues se pinta mejor En 2D En plano ¿Vale? Y necesitamos una textura Al final Que es lo que se va a aplicar Pues es la mejor forma De explicar eso Entonces las UBS Es el proceso De sacar Desplegar esa piel En algo que podamos usar En una imagen ¿Vale? Creo que así se entiende Entonces así veis La parte de la izquierda arriba Se ve que es la cara Que se ha abierto Por aquí Por la cabeza Y se ha estirado Y se han quitado Las orejas también Que están al lado Las manos en dos partes Se han hecho cortes ¿Ves? Como lo que os digo De los tomates Y se han desplegado Las dos mitades Los pies Las plantas El torso Divido en dos Luego aquí tenéis la textura Se ve un poquito mejor Sobre todo para los que no lo sepan Es como Pues eso Sacar la piel Pintar Y luego volvérsela a colocar Esta es una textura Que se hizo para el cuoca Que lo visteis en el primero De Flecky Entonces nuestro trabajo A veces también Aunque no seamos textura Arti Es que son los que hacen bien Las texturas En este caso Oriol No sé quién hace las texturas Oriol Corrales Tenemos que hacer a veces Una base Nuestros proyectos personales Sí que haremos La textura más acabadita O haremos lo que podamos Pero en las producciones Normalmente no Y más en Empresas pequeñas Que tenemos que trabajar En algo en concreto Entonces sí que está bien A veces hacer una textura Para ver Lo que os digo Dónde queda el labio Dónde quedan las uñas Ahí se ve un poquito Y cuando ya tenemos El personaje Más o menos Acabado Pues se hacen Unas pruebas de animación En este caso En 23 Pues Jordi Normalmente con Héctor Que es el animador Se pone Un traje de mock-up Que tiene unos trajes de mock-up Y entonces Los rigs le hacen Un autorrig Para ver que funciona Todo así De una forma rápida Entonces Pues van viendo Si hay algo que falla Si un personaje Tiene mucha armadura Y algo va a colapsar Pues así lo ven Y si Esto no lo hacen Nada En un momento Se ponen el traje Se ponen a hacer el tonto Se lo pasan A los riggers Y lo colocan O sea Esto Se tarda en nada Y es muy útil No tienes que esperar A hacer un rig Animal Ver que falla Y a partir de ahí Se pueden hacer cambios En la geometría Si algo falla En una pieza En la topología Es realmente ok Y el último Lo último de lo que os voy a hablar Casi casi el último Al menos de 3D Son las expresiones ¿Vale? ¿Qué hace el personaje? ¿Cómo se expresa? ¿Habla? ¿Habla mucho? ¿Habla? Cuando sonríes Se le mueve mucho la comisura ¿Hasta dónde? Se le hincha mucho Los mofletes Cuando fonce el ceño ¿Hasta dónde se mueve? ¿Queremos Que se mueva De una forma muy cartoon? ¿O queremos que se mueva Más realista? ¿Que sea más comedido? Esto es muy importante ¿Vale? Entonces para saber Cómo actúa el personaje Al final es como un actor Hay a veces En este caso Que tenemos expresiones De los ilustradores ¿Vale? Este es Fleck Aquí con Se tienen que imaginar Realmente Cómo es el personaje Si viviera Pues sería así ¿No? Aquí es bastante más Es muy van berrete Luego pues Bueno Se ha ido Vamos avisando más Incluso aquí ya veis Que las expresiones Son mucho más marcadas Luego Más suave Entonces nuestro trabajo Como modeladores Es llevar esas expresiones Al personaje Y de ahí también Un poco Lo que os digo La importancia De la topo ¿Vale? Si tenemos una buena topo Haremos unas buenas expresiones A veces tenemos Estos concepts A veces no Entonces a veces Tenemos que imaginarnos Cómo se mueve el personaje Y esculpirlo ¿Ok? Entonces normalmente Se puede hacer Primero en Z Una primera base Y luego tiene que funcionar En Maya O en el programa que sea Yo normalmente Lo hago casi todo en Maya A lo mejor Si que hago Dos o tres expresiones O Luis Se puede hacer Alguna expresión también Pero normalmente Hay muchas veces Que directamente Lo hacemos Sobre la marcha Entonces yo me suelo hacer Estas expresiones de aquí No sé cuántas hay 26 Pero bueno Yo suelo hacer Por ahí 23 26 A veces menos Si no hay tiempo Evidentemente Pero veis que aquí Pues eso Hay expresiones de Cómo funciona el ceño Cómo abre la boca Voy a ir un poco rápido Aquí lo vais viendo mejor Cómo sonríe Y se le marca Esta arruguita de aquí Cómo abre la boca Se quedan los dientes Y la boca El grosor de los labios Qué arrugas le sale Cuando funciona El ceño normal Esto es un inf Cuando hace un frown Las arrugas cuando sube Es decir Tienes que pensar un poco En todas esas expresiones Buscar que queden bonitas Cuando huele mal Como digo yo Un smile Bueno Un poco todo Y a veces La mezcla de esas expresiones Coger dos expresiones diferentes Y juntarlas Para ver si funciona Por ejemplo Sonrisa normal Y abrir boca Este es otro personaje De un anuncio de Airwick Para Francia A veces también Bueno A veces siempre tenemos que Hacer los ojos abiertos Y cerrados Porque es parte De la búsqueda del personaje Hay gente que lo hace Con los ojos abiertos Ojos cerrados Bueno aquí hay Mucho lío De quién lo hace mejor Esto depende de los rigues Para mí siempre Los rigues Mandan Tú puedes hacer el personaje Que queda bonito Con los ojos abiertos Pero al final Luego Los que lo necesitan Son los rigues Y son los que tienes que Tienes que trabajar con ellos Y de la mejor forma posible Pero bueno Veis aquí pues una sonrisa Aplicamos a la geometría Esas expresiones Para ver que funcionan Ya con una textura Que hemos hecho así base Por ejemplo Cerrar ojos Y sonrisa Aquí con ese expedito Vamos viendo Que funcionan ya Mezcladas Para mí es muy importante Para ir limpiando Y ver que todo funciona Y que las direcciones Sobre todo De la comisura De aquí Y los párpados Funcionan Toda esta serie de cosas ¿Vale? Las cejas a veces Que son geometría O si el pelo Va a ir atachado A la geometría En medio De la cabeza Van a estar cositas ¿Vale? El príncipe lo mismo Bueno pues hay a veces Si tienes la misma topología Que puedes Proyectar Esas expresiones Que has hecho En un personaje En otro A veces no salen bien Pero tienes una base Para seguir trabajando Eso es lo útil De hacer una misma topología Solo que lo sepáis Me voy a dar caña Y hacemos una Una prueba ya en animación Cuando ya está en RIG Pues ya que esas expresiones funcionan Le ponemos un bling así abierto A la derecha Para que todo esté suave Las arrobas funcionan ¿Vale? Cuando el personaje Es más realista Y necesitamos arrobas más realistas Que os he hablado antes Pues bueno Pues hay varios métodos Os lo habrá muchos Pero por ejemplo Yo creo que puede hacerse en geometría También se puede usar VectorMap ObtentionMap Son un tipo de mapas Que muchos lo sabréis Que deforman La geometría Entonces bueno Simplemente que Pues eso Nosotros trabajamos más en cartoon Y a veces hacemos realismo Y estamos empezando a trabajar Este sector Que es el principal Entonces se pone A veces el Motion Capture Y hacemos unas pruebas También con lo que hay Con el niño Para ver que necesitamos ¿Vale? No me da tiempo La verdad que me lía mucho Pero bueno Un poco para hablaros De que Este un poco Lo podéis ver después ¿Vale? Este es uno de los making ops De Ender Entonces pues para que veáis También los escenarios Que a veces Nuestro trabajo Es hacer escenarios No solo personajes ¿Ok? Es solo para que lo veáis Y el personaje Y un poquito aquí Ya os lo dejaré Para que lo veáis Y para acabar Como de regalo Los shaders Que es como Los materiales Los materiales Que tiene Bueno cualquier cosa Seguiría Esos materiales Entonces En este caso Flecky Nos hicieron vestir Así un traje Que era para el Fortnite Entonces Orión le hizo Estos shaders Así Luis lo hizo Le hizo los detallitos Orión le hizo Los shaders Veis Lo que es metálico Es un parace metálico Lo que es Plastiquete Es plastiquete Como es un poco Como de goma Entonces es buscar un poco Esa diferencia de materiales Como funciona el pelo Que brillo tiene Como funciona el color Como le da la luz ¿Vale? Por ejemplo Aquí lo vestimos Para todos los cortos Del goblin Está en el agua Está en un océano Entonces llevaba Pues en este kit Este kit De buceador Pues veis Todo tiene que tener Un material Correcto La caja de cerillas Pues que parezca Que eso tiene Que es La lija Donde pones el fósforo Los zapatos Veis ese cuero Pues a veces Nosotros como modeladores Le hacemos una textura Así como con grietas Para que mezca el cuero A veces lo saca él Con una textura Aquí Es el proceso que he ido haciendo A mí me gusta mucho Este trabajo que hizo Cuando se quema con el dragón Pues le hice una textura Así como quemadita ¿No? A mí este proyecto Me parece que quedó bonito Entonces son diferentes pasos Las galletas Pues los dinos Tenían como una texturita Así como aceitosa Querían que se parecieran A las galletas un poco Entonces aquí yo sí que pinté Texturas Porque tenían que ser Como pasadas por el horno Veis que en las partes Más salientes Está como más quemado Y en las partes Más de dentro Más crudo Como para que parezca Que no se ha hecho Muy bien al horno ¿Vale? La princesa Pues lo mismo El shader Tenía que ser como goma De ella Entonces Al final el shader artist Es el que se dedica A hacer esa serie De shaders Para que se vea La diferencia Funciona bien la luz Por ejemplo La ropita Que tenga Que la textura Es un poquito más grande De lo normal Para que se vea Que es una tela cortada Y se vea Que es una miniatura Que es una tela más grande Bueno Esto fue para Airwick Las primeras pruebas De shaders Con los labios así Más pintaditos Luego se cambió La ropa El pelo Y tal Nosotros trabajamos En Xen Para el pelo Ahora ¿Vale? Bueno Además por ponernos Unos ejemplos ¿Vale? Pues pongo este Making of De Pocahontas Que hice hace tiempo Que es muy cortito Y resume muy bien Todo lo que he hablado ¿Vale? Gracias. Os he puesto esto más porque quería reunir también en una sola vídeo, en este caso todo lo que puede hacer un artista de personajes. Yo quería hacerlo todo conjunto, tanto el sculpt, el modelado, las texturas, los shaders, el pelo, el render. Ok, es una forma así rápida de que lo veáis. Bueno, este no lo voy a poner porque es largo y ya se me va el tiempo, ya se me ha ido. Simplemente lo tenéis, buscáis por simple jamás y lo veis. Solamente que veáis el personaje, cómo quedó. Esta era la princesa. Y bueno, hicimos muchos personajes, tuvimos que hacer un montón de personajes cuando llegaron a Castillo. Que lo que os decía, que eran variaciones del mismo, lo veis en el público, incluso los pilotos eran variaciones de la misma geometría. La geometría, bueno, lo podéis ver si queréis. Y para acabar, ya no me queda nada, es que me lío mucho. Bueno, os quiero dar unos consejos, sobre todo a los que estáis empezando, en el mundillo. Y a los que lleváis tiempo también, ¿no? Ya es un poco lo que he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Y es sobre todo que estéis dispuestos al feedback, es decir, que estéis dispuestos a que os digan esto no me gusta, o esto no es correcto, o esto no es así, o esto debería ser así. Tanto por parte de vuestro director de arte, vuestro supervisor, un compañero, un cliente, ¿de acuerdo? Porque es muy importante que si queréis aprender y queréis mejorar y queréis que un trabajo salga bien, estéis dispuestos a que os digan lo que está mal. Cuando tú has acabado algo y estás preguntando qué te parece, lo que quieres no solamente es que te digan qué buen trabajo has hecho, que suele ser evidente, sino también que te den algo para mejorarlo, y más en una producción. Tú estás trabajando, no quieres que continuamente te estén diciendo bien, 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 al revés. Lo que quieres es que te digan, no, esto así, esto así, esto de otra forma, busca otro método, ¿vale? Entonces, tened una actitud positiva ante esos cambios, porque es la mejor forma de que trabajéis bien con la gente, de que os tengan en cuenta siempre, de que encajéis en un equipo y de que al final seáis vosotros felices, ¿vale? Muy importante. Y entonces, igual que os digo que estéis dispuestos a recibir un feedback positivo, os digo que estéis dispuestos a darlo. No digo ahora solamente, si alguien nos pide, por supuesto, sino también en el futuro, cuando seáis senior, lead, supervisores, directores de arte, lo que seáis, y tengáis que dar una crítica a alguien con el que trabajéis, en el que estéis a cargo, sed los más productivos y constructivos del mundo. Porque al final, bueno, pues todos somos personas, esto es hora de decirlo, ¿no? Pero, aunque no haga siempre falta decir algo bonito, una buena palabra, de vez en cuando viene bien. Y sobre todo a gente que está empezando, que es más insegura y que necesita desaprobación. Entonces, siempre ir a buenas palabras, aunque tengáis que hacer una crítica, hacerlo de buenas formas, es muy, muy importante, y eso yo creo que os dará un plus como profesionales. Podéis ser muy buenos profesionalmente hablando, pero si luego a nivel de trato y de persona no lo sois, para mí no sois buenos profesionales, ¿vale? Entonces, este es mi consejo, con el paso de los años es muy difícil. Yo, a veces me cuesta también, porque estás ahí en un proyecto y estás liado y estás estresado, pero lo intento, lo intento también poco a poco, es un consejo que os doy. Y que tengáis la mente abierta al cambio artístico como artistas, ¿vale? Que a veces estamos muy emperrados en esto es lo mejor, yo quiero hacer esto, y no probamos cosas nuevas, ya no solo disciplinas diferentes, sino estilos dentro de, por ejemplo, Model Eyes. Bueno, pues voy a probar diferentes estilos que a lo mejor me gusta más otra cosa, se me da mejor. Y esto ya para acabar, consejos también para gente que quiere buscar curro. Para todos, pero para gente que quiere buscar curro más, usa las redes, por Dios. O sea, antes, hace años, no se podían usar, pues casi no las miraba a nadie, quiere decir. Yo recuerdo cuando buscaba trabajo hace 15 años, no sé cuándo fue, se entregaba casi en mano un CD-ROM con la RIL, o se enviaba un mail, ¿no? Pero las redes hoy en día, tienes una posibilidad de exposición de tu trabajo brutal, que la puede ver un director de una empresaza, porque es así, ¿no? Art Station, Instagram, yo uso mucho Instagram, ¿verdad? Porque me gusta usar las redes, no tengáis miedo, porque mucha gente tiene miedo, simple, y no sé por qué. Entonces, si os da miedo que sea algo personal, haced dos cuentas, una personal y una profesional, pero usadlas, que tenéis ahí algo muy útil para conseguir curro, ¿vale? Estudiar vuestro objetivo, me refiero a las empresas. Vosotros os vais a mandar vuestras RILs a empresas, no hagáis algo general, no mandéis un mail general de querida empresa, no sé, porque a veces llegan y da como una impresión de poco interés. Entonces, me gusta esta empresa, voy a estudiar lo que hacen, ya lo sabes, pero voy a estudiar quién son los directores, quiénes son los recursos humanos, y voy a escribirle algo más personal. Me encantó vuestro proyecto de tal, este personaje, me hubiese gustado trabajar en él. Eso es algo muy importante, yo creo que puede marcar la diferencia, no hacer un mail como hace todo el mundo, ¿vale? Y para mí el consejazo de esta presentación, igual que os lo decía antes con el ZT Abrax, es con las RILs. Para mí el consejo fundamental es que menos es más. Porque muchísima gente me pregunta sobre las RILs, que andan perdidos, y es normal, yo lo entiendo. Que no saben qué hacer, no saben qué poner. Entonces, por ejemplo, si eres un modelador, que es el modelador, o un personaje, lo que sea, y tienes 10, y ya digo muchos, no pongas los 10, ¿vale? Selecciona los, no voy a decir un número, pero los mejores, los tres mejores, empieza poniendo el mejor, y luego los otros dos, y el resto quítalos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay cientos de personas, o sea, piensa que en una empresa pequeña nos pueden llegar, cuando se abre una Open Position, mogollón, cientos de RILs, cientos de RILs, en una grande, pues imaginaos. Entonces, quien esté en Recursos Humanos va a ver 5 segundos de cada RIL, va a ver lo primero. No tiene tiempo material para darlo todo. Entonces, si tú piensas en eso, que es como en Internet, ¿no? Cuando entras en una página web son 5 segundos. En esos 5 segundos, 10 máximo, muestrales lo más importante y tu mejor trabajo. Entonces, pregúntale a la gente, a tus amigos o a quien conozcas, ¿cuál consideras que es mi mejor trabajo? Si vosotros también duros con él y ponedlo el primero. Entonces, es mejor poner un buen personaje en una RIL, uno, que tres normales, o cinco. Porque tres o cinco normales, quiero decir, de no tan nivel como ese, los tiene mucha gente. Y quien nos va a contratar va a ir al mejor, al que más le guste. Bueno, eso no lo haré más. Y que, y al final, pues que no desistáis, que es durillo, yo sé que es durillo sobre todo, buscar curro. Pero tenéis que ser ahí tenaces y constantes y hacerlo siempre que podáis. Es muy difícil. Yo sé que hay mucha competencia, hay mucha más competencia que antes. Y yo sé que es complicado, pero la verdad que la profesión es súper bonita. A mí me encanta. Yo, la verdad que disfruto muchísimo y, bueno, se la aconsejo a todo el mundo. Entonces, acabo con una frase que no sé quién es, que la dijo mi padre hace mucho cuando era pequeño. Que elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni en día de tu vida. Eso lo he intentado hacer, me costó, pero luego lo hice y eso me feria. Así que, bueno, en realidad ya está la presentación. Lo que pasa es que habíamos pensado en que yo usara un poquito el Z-Bras ahora con la tableta. Pero ya en otras ocasiones nos hemos dado cuenta de que no da tiempo a nada. Entonces, os pongo este Mickey Mouse que ya hice de un fanart de Avedín para otra cosa de Waco. Que son tres minutitos, está todo condensado. Y así los que no sepan que Z-Bras también lo ven. Y ya está. Vale, acabamos. Yo en este caso usé, que muchos me preguntáis también, usé la Wacom One. Vale, que es una tableta que ha salido. Que es como más pequeña que la Cintic. En otras ocasiones he usado la Cintic, a mí me gusta mucho. La Intos también para trabajar con Maya. Pero bueno, esto lo he hecho con, ya lo veréis, con la Wacom One. Mi consejo es que a veces me preguntáis cuál uso de yo no os pueda ayudar tanto. Hablad con Icreatia, escribiza Icreatia. Que es quien promociona este webinar también. Ellos os van a ayudar muy bien. Cuáles son vuestras necesidades. Qué es lo que necesitáis. Ellos están en Barcelona, pero podéis escribir y os van a ayudar. Entonces, pongo esto de resumen. Bueno, vamos a empezar. 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 ¡Gracias! 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 Y ya está. Entonces, bueno, nada, espero que entre sala. Muchas gracias por venir, la verdad. Lo que os he dicho antes, es una gozada que estéis... que estéis, que os habéis reunido para escucharme. Hola, ya he vuelto a entrar. ¿Qué tal? Muy bien. O sea, todo muy interesante. Bueno, me veo. Y veo que ya tenemos preguntas, así que... Bueno, nada, por último deciros eso, que os recuerdo, es que ya he visto que algunos me habéis hecho ya story, que Miguelín Miguelón me encontráis, que escribidme, que hay mucha gente que tiene vergüenza por escribir, pero que yo respondo. Yo respondo siempre que puedo, ¿vale? Entonces, si puedo ayudaros, pues os voy a ayudar. Que sea un consejo, o decirme, hola, me ha encantado saludarme, o ver mis trabajos, o lo que queráis. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, sí, sí. Ahora yo intentaré... Bueno, me he ido apuntando todas las preguntas, así que si no os dará tiempo a contestar a todas, nada, se podrá contestar enseguida. ¿Vale? Sí, vale. Al revés, como has dicho tú. Y, bueno, te voy a leer alguna. Hay varias también, lo último que comentaste, por el tema del trabajo. O sea, buscar trabajos y recomendaciones para principiantes. O sea, por ejemplo, ahora, me preguntan aquí en España, por ejemplo, ¿qué escuelas te parecen que tienen un buen tema actualizado y que te enseñan bien y que te enseñan bien y hoy en día con visitas, o sea, con vistas a encontrar trabajos, si hay que especializarse en algo o ser más generalistas? ¿Qué pregunta tan complicada? ¿Qué pregunta tan complicada? O sea, lo de las escuelas a veces me lo preguntan. Pasa que yo no las conozco todas, entonces me sabe mal hablar de unas y no de otras, pero yo os puedo hablar de las con las que yo he tenido experiencias. No digo que sean las mejores, ¿vale? Pero yo he tenido, pues, experiencia con Lightbox, he tenido experiencia con con Sigway, con Trazos, en la Ponteo Fabra, un máster que había, con Animu, que es online. Entonces, yo podría hablar bien de todas, porque en realidad todas tienen una buena plataforma, un buen temario, suelen funcionar muy bien. También depende de las necesidades que tengáis. Hay gente que se quiere especializar sobre alguna cosa. Yo no puedo recomendar unas más que otras, ¿vale? Yo creo que en España hay una buena base de escuelas, la verdad que tenemos suerte con eso. Hace años no existían, pero de repente hubo un boom y se han quedado las, para mí, las mejores. Entonces, como hay muchas que no conozco, yo os digo esas. Ya dependiendo más de tu necesidad, quien haya hecho la pregunta, escríbeme, dime lo que necesitas, que yo de verdad que encantado te intentaré ayudar en lo que pueda. Si tengo tiempo, ¿vale? Porque es que a veces lo respondo es porque estoy currando. Pero yo soy activo, yo os digo, yo soy muy activo, yo os intento ayudar siempre que se pueda, porque he estado en el otro lado y sé que es complicado. Y respecto a especializarse, qué complicado. Si queréis trabajar en una empresa grande, sí, especializados. Si queréis ir a Londres o a donde queráis ir y trabajar en pelis o en empresas muy grandes, deberíais especializaros porque allí no existe como en las empresas pequeñas más ese perfil generalista. Claro, es lo que os decía antes. Yo entré un poco como generalista, de hecho, en el 93. Aunque siempre empecé como animador, luego me he pasado en el pasado, en el pasado, no hay parte de mi tiempo. Cuando tienes que hacer muchas cosas, sí que buscan un perfil más generalista. Pero en empresas pequeñas, en empresas grandes, yo no lo creo. Porque tienen a 20 personas que modelan, voy a decir, mejor que tú, mejor que yo, mejor que cualquier, si tú eres generalista y haces muy bien una de las cosas, no puedes hacer bien todo. Entonces, si no se te da bien texturas, a lo mejor hay un texturizador que solo texturiza que lo va a hacer mejor que tú. Cuando hay 200 personas en una empresa, pues no, no quieren un generalista. Vale. Otro, siempre, ahora te haré algunas, primero de, así, tema trabajo, tema formación, y luego pasamos a las que son un poco más técnicas, si te parece bien. Sí, claro, lo que tú consideres, sí. Y preguntan también qué fue lo que estudiaste tras secundaria, porque hay gente que está cruzando el primer año de bachillerato y no sabemos bien qué hacer luego para, bueno, dedicarse a esto. Ya, normal. Bueno, yo estudié Bellas Artes hace ya muchos años, más de los que me gusta reconocer, ¿vale? Pero yo estudié la carrera de Bellas Artes y luego hice un máster de 3D. Y luego ya, pues, entré en empresas y me puse a coger experiencia. Hoy en día tenéis la suerte de que tenéis carreras que son ya prácticamente de 3D, es decir, al principio se hace más arte en el primer año los primeros y luego ya se pasa al 3D. Cuando yo lo estudié era algo mucho más clásico, era dibujo más clásico, anatomía y escultura y tal, pintura. Entonces yo estudié eso. Mi consejo es que mires un poco tus necesidades porque no hace falta hacerse cinco años de carrera y luego dos de máster y como me dije yo. Es mejor que os cojáis incluso un curso más sencillo para ver realmente si os gusta, que es muy importante antes de meteros, antes no se podía hacer, pero yo recomiendo un cursito para algo más sencillo, ver si me gusta y luego ya me meto en hacer pues una, o si hay como unos grados medios que suelen durar menos tiempo. O sea, yo no os aconsejo que os metáis en algo muy largo. Si os aconsejo que estudiéis, siempre lo digo, para mí la base del estudio es fundamental. Hay gente que se autodidacta y está muy bien, incluso hay gente que no lo puede hacer de otra forma. Pero mi consejo también para el futuro es que estudiéis y hagáis algo. no sé si un curso sencillito, empezad por algún curso sencillito, un máster, un postgrado y si os gusta más, seguid formándoos. Es decir, tiempo para aprender, yo sigo aprendiendo, haciendo cursos, CG Society, yo hago cursos muy guays, que ya son más para profesionales, siempre me los estoy formando para empezar. Yo empezaría por eso. Mirad en las escuelas que hay de 3D, tirad por ahí, pero sí estudiar y consejos que os forméis. Hay otra pregunta, bueno, ¿qué programas usas? Aquí hoy has hablado de Zetabrash y Maya y luego, ¿qué recomiendas para principiantes? Esto yo se puedo decir también depende mucho hablando de 3D de lo que quieres conseguir y de que va a tu trabajo. Pero aquí, bueno, preguntan ¿qué recomiendas para principiantes para empezar? Bueno, los programas, yo he hablado de Autodesk Maya y de Pixologic Zetabrash porque son los que más uso para modelar, pero luego, pues, os hablo desde la experiencia mía y también en 23 Lunes, las texturas las solemos hacer en Substance Painter, ¿de acuerdo? Y trabajamos con Arnold, de motor de render. ¿Vale? ¿Y qué recomiendo para empezar? Esto es una lucha constante porque, por ejemplo, para mí, para modelar personajes en animación, VFX, cinemáticas de videojuegos, yo siempre he dicho que para mí Zetabrash y Maya son los estándares de la industria. Y eso no quiere decir que los otros programas, por ejemplo, Madbox, Blender, Autodesk, Max, no sean buenos, ni mucho menos. Significa que la industria ha tirado, al menos hasta ahora, por esos dos programas. Entonces, mi consejo para trabajar en esa industria, en la animación, VFX, es que uses Zetabrash y uses Maya. Ese es mi consejo. Pero, también hay muchas empresas que trabajan con Max, con Blender y con otros motores, incluso, y con... ¿Vale? Al final, la base es la misma, pero sí que al principio, si lo que queréis es encontrar el primer trabajo, creo que lo tendréis más fácil en Zetabrash y Maya. Es cuestión de ser prácticos. Pero hay gente que es muy buena con otros programas, evidentemente, no tiene nada que ver con las plataformas que usas. Vale. Con ese ojo. Bueno, sí, claro. Y depende, sí, como lo que decía antes, depende mucho del trabajo que tienes que hacer. Y... En tu caso, ¿sólo te encargas en el modelado de personajes o también haces propios escenarios? Y respecto a los personajes, también los texturizas? ¿Sí? Ah, los texturizas, estoy leyendo. Y los texturizas, sí. General, sí, lo estoy leyendo. Pues, yo ahora estoy centrado en el modelado de personajes, ropa y tal. Sí, yo me centro más en personajes porque es lo que más me ha gustado siempre y me he tirado hacia ahí, pero no empecé con personajes, creo que como nadie empezó con personajes. Empecé haciendo 3D artist, haciendo props, haciendo escenarios, lo que más durante años. y luego ya cuando tuve la oportunidad de hacer mi primer personaje fui tirando por ahí. Y en 23 lunes sí que llevo años haciendo, o sea, siendo Charakter Artist, sí, porque es lo que me he especializado, se me da bien y es lo que me gusta. Me perdí ayer, ayer. Bueno, hay varios. Ahora, bueno, si quieres entramos un poco más en las preguntas del programa y de los software, por ejemplo, si puedes decir los brushes que más utilizas en ZBrush, por ejemplo, tú. Pues yo uso el que más es el ClayTools, bueno, el ClayTools, el Move Topological, los que más, los que más, esos. Un Flate, un Slash, pero yo el ClayTools, yo soy enamorado del ClayTools, o del Clay, normal, al menos para las primeras formas. Ahora estoy haciendo un poco más con buscar volúmenes con extrusiones e intentando sacar volúmenes más fuertes, pero para lo que es buscar luego el volumen más pequeñito, el ClayTools. Vale, también aquí preguntan de iluminación, si puedes hablar un poco de cuánto es importante la iluminación de los personajes. O sea, si es importante tanto cuanto el modelado. Sí, o sea, para mí cualquier disciplina categoría del 3D es muy importante. A ver, me explico. puedes tener un personaje bien modelado, pero si no tiene unos buenos shaders, ni unas buenas texturas, ni una buena iluminación, un buen render, ya lo veréis en muchas producciones que decís, parecía que el modelado estaba bien hecho, pero vaya caca que ha salido al final. Y viceversa, ¿no? podéis hacer una buena iluminación y unos buenos shaders que si el modelado no es bueno no funcionará. Incluso os diría que para una ilustración 3D es mucho más importante texturas, shaders e iluminación que el modelado. Porque le puedes dar un acabado si un modelado normal puedes poner unas texturas unos shaders muy chulos y sacar algo que digas ¡guau! ¡qué chulo! ¿Vale? Pues diría que así que al revés. Pero para una producción todo es importante. Si el modelado no tiene un bonito y correcto y mola y la topología no es correcta, lo de lo demás da igual. Y Rick igual. Si no tienes un buen Rick olvídate. Yo me canso de ver sobre todo animación. Yo me canso de ver muchos proyectos que están chulos pero luego ves que los personajes no se deforman bien y no están bien animados. Y claro, pierde muchísimo. Y luego veo algún proyecto que como que todas las disciplinas son normales y la animación es muy chula y dices ¡guau! Lo ha salvado la animación. Entonces para mí esto es muy importante. No sabría decirte qué es más importante. No sabría. Casi decirte que la animación para mí puede salvar muchas cosas. Y unos buenos shaders y nada la iluminación. Hasta ahí. Bueno, aquí están entrando muchas preguntas. Hay algunos para mí y luego contestaré enseguida yo. otra cosa que preguntan por ejemplo el tema del pelo o sea cómo es la producción del pelo de manera rápida. Bueno, os hablo más directamente de cómo trabajamos en 23. En 23 ahora trabajamos en XYEN solemos hacer normalmente en Z solemos hacer una base a veces tiramos los GER que tienen Z y los exportamos solo para ver una referencia pero normalmente trabajamos en XYEN en XYEN tú vas poniendo como guías y vas peinando el pelo y luego aplicas como muchos pelos a esas guías y se terminan de peinar y le vas dando valores. No sé, alguna duda que puedas tener normalmente no se usa ese XYEN bueno, nosotros no lo hacemos no usamos todo ese XYEN a toda la geometría del personaje sino si por ejemplo el XYEN son las cejas sacamos unas caras por ejemplo que rodean las cejas y ahí aplicamos el XYEN y la geometría la pesamos a la geo del personaje para que les iba ¿vale? y otro lo mismo para el pelo luego si tiene un micro detalle ya usamos la cara es que es un poco complejo yo tampoco soy experto en XYEN además me pego mucho con él pero bueno un poco en resumen sería este vale bueno y pasando desde el pelo a la ropa preguntan para los detalles de la ropa ¿qué recomiendas? más lo normal maps o displacement maps ¿cómo? perdona lo último si lo normal maps o displacement maps ¿qué recomiendas? para los detalles ¿para la ropa? bueno no para la ropa nosotros no lo he dicho nosotros usamos Marvelous para simular la ropa para los que no lo usen Marvelous es un programa para hacer ropa por patrones como las costuras que tiene la ropa y luego lo sueltas encima de la geometría y él solo saca las arrubitas entonces usando eso no necesitas displacement además el displacement te saca geometría que a veces no quieres nosotros no digo que esté mal ni mucho menos nosotros en nuestro caso se usan maps normales o sea para las texturas o yo lo uso normal map displacement rara vez si hay simulación pues no hace falta o sea entrelajeo y las texturas para los detalles pequeñitos vale a ver ahora otra pregunta por ejemplo modelas con los ojos cerrados o esto lo haces en los blender shapes yo modelo con los ojos abiertos al principio para ver cómo es el personaje con la mirada porque al final la mirada te aporta mucho ves cómo es el personaje ¿no? entonces si tienes ojos grandes la mayor parte del tiempo el personaje va a tener los ojos abiertos entonces para mí es importante ver cómo se va a ver la mayor parte del tiempo por eso los hago con los ojos abiertos pero luego los cierro y el modelo final yo lo entrego con los ojos cerrados porque los riggers trabajan con los ojos cerrados al menos en 23 muchas formas y al final para mí modelado es tal servicio de rig y ellos lo necesitan así pero eso es ya como una parte técnica es decir yo modelo con los ojos abiertos para ver el papel del personaje que quede bonito y me guste y luego ya pues le cierro los ojos correctamente y lo entrego como me pidan pero yo recomiendo con los ojos abiertos vale muy bien y ahora otro tema ¿sabes si en la industria se están utilizando gafas de realidad virtual para hacer las formas generales de los personajes? bueno para modelar yo he visto muchas cosillas por ahí sé que están empezando a usarse pero no tanto en producción para modelar sino más para visualizar yo sí que conozco empresas que lo hacen y que están probando investigando como motor o sea como aplicación para ver exactamente lo que has hecho para modelar no no de momento no sé seguro que hay muchas investigando no veo del todo útil usar el VR para modelar menos a día de hoy pero seguro que estaré equivocado y ojalá me lo use y me mole bueno lo conozco demasiado sí igual es una parte que se está investigando aún de momento y que se utilizará más en el modelaje también sí igual que están tirando mucho de un real ahora para para producciones de animación porque se están logrando ya unos acabados muy chulos con unos renders en tiempo real yo creo que eso llegará pero a lo mejor todavía es un poco pronto sí bueno veo aquí una pregunta que creo que es importante que es en esos 5 o 10 segundos de reel en que te fijas que qué valoras es pues si es modelado primero que que te guste la forma la silueta el volumen es decir ya sea un personaje o sea lo que sea que lo veas y te cause sorpresa y veas algo diferente ya no que esté bien hecho sino que veas algo diferente porque también como ves tantas cosas que veas algo con estilo artístico porque al final no solo buscas a alguien que haga algo técnico por supuesto que no tenga fallos de de ningún tipo y a continuación la topología o sea para modelado para personajes creo que os diría que lo más importante es eso el primer vistazo de qué guay y una topología bonita por eso es importante que en esos 5 segundos 10 llaméis la atención para que no se os vaya el recruiter porque lo más seguro es que se vaya si alargáis mucho la cosa y enseguida poned una topo buena si solo queréis ser escultores fuera topología si solamente queréis venderos como escultores pues un render bonito y se acabó pero bueno también es más difícil también que os contraten pero preguntan también si incide la edad a la hora de contratar a alguien o sea en esta industria desde no bueno evidentemente si sale un puesto de junior si tienen 50 años pues entiendo que sí o sea entiendo que habrá de recursos humanos que lo hagan pero normalmente no porque además es una industria tan joven es muy joven bueno yo de hecho llegué tarde porque yo primero he estudiado otra cosa y me había perdido como algunos de vosotros andadéis y luego ya empecé con medias artes empecé más tarde y fui recuperando el tiempo pero yo creo que no algo tenéis mucho más fácil porque ya podéis estudiar cosas que nosotros lo hacíamos en casa de los viejos y no yo creo que no se tiene en cuenta lo importante es que seas bueno pero no se tiene en cuenta nada ni como seas ni los años que tengas ni de donde sea se tiene lo bueno de esta profesión que lo que cuenta ni siquiera es tu tu currículum lo que importa es tu portfolio por eso digo lo de las redes una buena imagen y lo mismo te llaman no sé a mí en Instagram me llaman a veces para curros en Artstation también se usa mucho por eso digo que nada me importa vale a ver estoy buscando otras preguntas para que porque aquí siguen entrando o sea tienen muchas por ejemplo para que se usa y como el decimation decimation pues el decimation decimation es como una una reducción de polígonos de lo que tenemos en ZBrush para poderlo usar en Maya a veces en ZBrush o en el programa que sea a veces en ZBrush tenemos millones de de vértices si tú te llevas eso a un programa 3D peta se cierra o te casca el ordenador o lo que sea entonces lo que os decía necesitamos hacer reducir esos polígonos manteniendo la forma entonces él hace triángulos porque cuando hay un espacio que no tiene mucho cambio y es plano te crea un triángulo y así reduce pero cuando hay mucho detallito te crea más triángulos entonces a lo mejor algo que tiene muchos millones de polígonos lo conviertes en cientos de miles de polígonos y puedes trabajar ya para hacer un topo correcto para escenario se usa mucho porque a veces no necesitan topo y a veces se hace algo muy venga exportalo y lo usamos si no se deforma no importa que tenga triángulos así como consejo aunque tenga sus matices como consejo es un topo así vale bueno yo diría que vamos ahora te haré la última ¿te parece bien? y luego claro todas las que quedan porque están escribiendo y quien tenga y nos la ha apuntado aquí que te puede escribir sí para las preguntas técnicas y sobre el programa y de consejos sí, claro y bueno para el spot de Reservoir Dogs modelaste directamente en Maya creo que el primer personaje sí luego Luis que es bueno él hace ilustración pero es un buen escultor entonces también no se acepta ahora es mucho bueno no me acuerdo hace 100 años pero hizo algunos rediseños y los pasó y yo seguí trabajando en Maya o a lo mejor algunos personajes yo los hice algunos en Maya o yo hice también etcétera la verdad que no me acuerdo pero creo que casi sí te diría que el primero lo hice directamente en Maya sí bueno sí vale pues nada veo que hay otras preguntas sobre productos de Wacom también y licencias en ZBrush y y nada de esto sí os puedo decir que sí os invito todos a visitar nuestra web y creatio.es porque allí tenemos aparte un apartado especialmente para estudiantes que tiene precios para estudiantes y ZBrush sí hay la versión para estudiantes y entonces cualquier consulta también ahora igual voy a poner Miguel si aquí has acabado con la presentación pongo un momento la nuestro contacto para que nos contactéis directamente también a comercial arroba y creatia punto com y o si no a mí directamente también sar arroba y creatia punto com también hablando de productos de Wacom tenemos varias ofertas y las ofertas van cambiando así que un consejo también es ir mirando nuestra web porque hay varias promociones también los productos de Wacom entran en promoción estudiantes así que a ver ahora voy a compartir la pantalla si la veis ¿veis mi pantalla ahora? sí aquí nada aquí como os decía este es el email a quien podéis escribir y nada bueno decir gracias Miguel por la clase ha sido muy interesante y seguro dentro de esta cuarentena necesitamos también pasar el tiempo bien seguro esta mañana gracias a vosotros por organizarlo claro y nada yo voy a añadir un par de cosas ahora al final sobre por ejemplo tú nombraste la Wacom One que utilizaste en este caso para trabajar la Wacom One que es un nuevo producto de Wacom también esta podéis encontrar en nuestra web es una tablet muy cómoda o sea que tiene un tamaño perfecto sobre todo para utilizarla movéndose o sea porque es la única la primera tableta que se puede también conectar a Android así que para tomar notas para anotar dibujar retocar viene muy bien también durante no sé si estás trabajando en un sitio que no es tu casa o si no es la oficina ¿vale? y tiene 4100 niveles de presión y viene también con la compra de la Wacom One hay algunos software que son incluidos seis meses de por ejemplo el Bamboo Paper Adobe Premiere Rush Clip Studio Paint Pro Adobe Fresco y en cualquier caso si queréis más información o como ha dicho Miguel antes si estáis buscando un producto de Wacom y necesitáis consejos para encontrar lo mejor para vosotros no dudéis en contactarnos y contactarme ¿vale? y además ahora es un poco difícil a ver aquí también mi vídeo así vuelvo yo también estamos en Barcelona y tenemos en nuestra oficina el Wacom Experience Center así que para probar también modelos os invito a venir en este momento es un poco difícil moverse desde casa pero cuando se acabará todo esto os invito si estáis en Barcelona si estáis en España y también viene mucha gente de Sudamérica así que cuando se pasan aquí de vacaciones nos vienen a visitar y como ya os comenté al principio estamos planteando un calendario de eventos y webinar online como este este ha sido el primero y funcionó muy bien todo ha sido muy interesante y os puedo adelantar que estamos organizando uno de ilustración al final de mes así que si alguien está interesado lo encontrará en nuestras redes sociales y otro pequeño spoiler que puedo hacer a vosotros que estáis aquí hoy es que estamos preparando también un webinar que vendrá incluido gratuitamente con la compra de Wacom y es un webinar para configurar y calibrar tu tableta a la hora de empezar a trabajar especialmente con algunos programas por ejemplo Photoshop Illustrator entonces aún no ha salido nada pero va a salir en estas semanas ¿vale? y y nada creo que ya está o sea para hoy os hemos ocupado bueno al final dos horas de curso hicimos está bien yo creo que ha funcionado todo muy bien entonces nada que más nos veremos pronto espero sí bueno seguro que organizamos alguna otra cosa yo ya iré diciendo pero nada pues lo que ya he dicho que muchas gracias a todos por estar ahí vale muy bien sí seguro que nos veremos muy pronto y de momento ya está y nada contactarnos para cualquier cosa ¿vale? muy bien pues nada ánimo para cuarentena y ya sabéis que quedaos en casa no hagáis ser grande ya tenemos para poco un poco tenemos al menos aquí todavía tenemos para tiempo adiós chicos adiós adiós adiós